En una gira de trabajo en la región del Soconusco, el gobernador Manuel Velasco Cuello realizó un recorrido de supervisión por el Hospital General de 120 Camas que se construye en el municipio de Tapachula, el cual presenta un avance del 54%. Acompañado del secretario de Obra Pública y Comunicaciones Jorge Alberto Betancur Esponda, el gobernador precisó que este nuevo nosocomio ofrecerá atención a la población de la frontera sur con equipos de alta tecnología. Dijo que su gobierno impulsa fuertemente acciones a favor de la salud, por lo que desde hace cuatro años se inició el rescate de la red hospitalaria de Chiapas para construir y poner en marcha nuevos hospitales y unidades médicas en las diferentes regiones de la entidad. El gobernador inauguró también pavimentación de calles y su entrega de apoyos alimentarios y de techo firme en Tuzclachico, Cacahuatán y Huehuetán. En Tuzclachico, Velasco Cuello hizo entrega de apoyos alimentarios para mujeres de ese municipio como parte del programa Bienestar que se continúa impulsando a favor de la seguridad alimentaria de las familias. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.